Música Música Lo que yo siempre soñé Lo que yo siempre soñé Lo que yo siempre soñé De mis sueños helados Y que se ha realizado Como yo quisiera perder Y hoy menos en una chiquita Como te quiero mirar Música Lo que yo siempre soñé Que tú me diste mi amor Hay que donde iniciamos Y juntos nos enteramos Como ya amamos Lo que yo siempre soñé Que tú me diste mi amor Que tú me diste mi amor Y que tú me diste mi amor No te quisiera No te quisiera No te quisiera perder No te quisiera perder No te quisiera perder No te quisiera perder Y que tú te invitadas Y que tú me diste mi amor